Que es dar apoyo escolar a todos los niños, principalmente los que vienen son de primaria, de acá del barrio Pujol, de la Alta Tensión, que vienen a hacer los deberes, a profundizar por ahí en algunos temas que no entienden y en todo este tiempo que no hubo clases, las maestras dejan en la escuela fotocopias que los chicos tienen como para no perder tanto, entonces los chicos lo traen acá y nosotros los acompañamos para poder ir avanzando en sus tareas. Hay otras personas involucradas, no es solo el apoyo escolar, hay una copa de leche, hay algo para consumir. Sí, sí, por supuesto, nosotros como comunidad tenemos la responsabilidad del apoyo escolar, pero de todas maneras tenemos voluntarios que vienen a ayudarnos, que no son parte de la comunidad y también está la copa de leche que se da todos los días también a los chicos, o están los chicos que vienen al apoyo escolar, los chicos que vienen a catequesis, o chicos y mamás, porque también vienen muchas mamás a tomar la leche a este merendero. Para que esto sea posible, o sea, hay muchos voluntarios que son de distintos lugares, digamos, hay gente de distintos movimientos o no, que simplemente viene a ayudar, y también hay atrás todo un montón de gente que dona el pan, que dona las facturas, que dona los alimentos, la leche, todo lo que le damos a los chicos, digamos, somos una gran red los que colaboramos para poder hacer posible este servicio.